Decir comunidad es decir camino compartido, multitud de manos que se unen, para entre todos hacer la marcha más liviana, abrazo de miradas que se buscan, para buscar unidas la mirada de aquel que por nosotros dio la vida, es compartir la vida entrelazada, es reunir bajo las mismas esperanzas las diferencias que así no nos separan, decir comunidad es hablar de proyecto común, sueños compartidos, camino acompañado, es pensar en el otro y en lo mejor para el otro, es pensar juntos en lo mejor de nosotros para todos los otros, decir comunidad es darse fuerza entre todos, es alentarse con la palmada al hombro, es corregirse sin miedo a los enojos, es animarse a crecer juntos poco a poco, decir comunidad es hablar de apertura y entrega, servicio a los demás, aprender a brindarse generosos, es compartir la vida de Dios, fuente de vida, de esperanza y amor. Gracias. 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 Gracias.